Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Redímenos, Señor, por tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4 En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos cuatro mil hombres. La tropa volvió al campamento, y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a mano de los filisteos? Vamos a Siló a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder del enemigo. Mandaron gente a Siló por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los hijos de Elí, Hofní y Fines fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra, y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido se preguntaron, ¿Qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían, ¿Ha llegado su Dios al campamento? ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sean hombres, y no serán esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sean hombres, y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha, y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda, cayeron treinta mil de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí, Jofni y Fines, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo cuatro, del primer libro de Samuel, nos muestra dos grandes derrotas del pueblo de Israel. La segunda más estruendosa que la primera, en la segunda, incluso, los filisteos capturan el arca de la alianza. Y eso que estaban los hijos del sacerdote Elí, estaban allí Jofni y Fines. Pero ellos también murieron. Fueron parte de la derrota. El pueblo está triste. El pueblo está derrotado. El pueblo parece que no tiene luz, que no tiene esperanza, que no tiene fuerzas para salir. ¿Y todo por qué? Porque ha llegado a un momento en el cual no tiene fuerzas para batallar. Se ha apartado de Dios. Se ha olvidado de la alianza. Se ha olvidado del compromiso de amor con Dios. Se ha olvidado de esos pactos que Dios hace y de esos compromisos que nosotros hacemos. Cuando una persona o una familia se olvidan realmente de los compromisos con Dios, cuando se olvida de vivir, de trabajar, de orar antes de trabajar, de orar durante el trabajo, de orar después del trabajo, además de asumir todos los compromisos y exigencias que el Señor nos da, nos vamos alejando de la alianza con Dios. Por ejemplo, una pareja de esposos se puede ir alejando de la alianza que los dos hicieron con Dios. Por ejemplo, un bautizado se puede alejar de la alianza que hizo con Dios a través de los sacramentos. Un sacerdote se puede ir olvidando de la alianza que hizo con Dios. Una empresa se puede olvidar de que todo lo que nosotros realizamos lo realizamos porque hay una alianza amorosa con Dios. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre se acostumbra a tener a Dios ahí como defensor de última hora, para sacar el arca y tratar de que el arca sea la vencedora en el campo de batalla, se equivoca. Es necesario vivir a profundidad los compromisos de la alianza para que podamos nosotros tener la ayuda de Dios, ser fuertes en Dios, ser valientes en el Señor. Que hoy el Señor nos ayude en las batallas, pero que nosotros estemos todos los días en la buena y en la mala, renovando nuestro compromiso de amor con el Señor. Salmo 43 Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya nos sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos aquea. Nos haces el escarnio de nuestros enemigos y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1 En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos en este capítulo 1 nos muestra una escena de un encuentro, de un leproso que busca a Jesús, que se le acerca y que le hace una súplica de rodillas, y si está de rodillas es porque, a pesar de la enfermedad que tiene, está reconociendo la presencia de Dios en Jesús de Nazaret. Está de rodillas ante el Señor, está de rodillas ante el Dios que puede curarlo. Qué bueno cuando nosotros, en medio del pecado, no nos olvidamos de que tenemos un Señor, y nos arrodillamos ante Él y lo buscamos, y entonces su misericordia hace que Él sienta lástima de nosotros, su misericordia hace que Él extienda la mano, que Él nos toque, que Él no tenga asco de nosotros. Pero mire el intercambio que se realiza. Jesús dice, quiero, queda limpio, y quedó limpio de la lepra. Los leprosos no podían entrar en comunidad, los leprosos tenían que quedarse fuera, tenían que incluso sonar una campanita y avisando que era leproso porque temían todos en el pueblo de Israel que se contagiaran de esa impureza y de esa enfermedad gravísima. Después de sanado este leproso es Jesús el que asume la actitud del leproso. Es Jesús el que tiene que quedarse fuera de la comunidad y no podía acercarse al pueblo, tenía que estar en descampado y aún así acudían a Él de todas partes. Esta escena nos hace pensar que Jesús asume nuestras lepras. Es Él el que sana y sin embargo Él es el que tiene que quedarse ahora fuera del pueblo. Es Él el santo nacido de la Virgen María que vino a darnos la salvación y es Él el que va a terminar en la cruz. El Evangelio de San Marcos nos está mostrando que Jesús asume nuestras dolencias, que Jesús asume nuestro pecado, que Él por amor misericordioso en el plan de Dios Padre viene a asumir nuestra condición humana. Él toma todas nuestras llagas y las asume en su cuerpo bendito para darnos a nosotros la salvación y la sanación. ame a Jesús sepa que Él está tocando su vida que Él extiende su mano toca su familia toca su trabajo toca su estudio toca su economía toca sus sentimientos toca incluso sus resentimientos y nos reconcilia y nos da la paz y nos limpia. Él está dispuesto a amarnos hasta la cruz hasta las últimas consecuencias. Él asume el pago de nuestra deuda entregándose por nosotros. hoy sienta que el Señor está asumiendo sus dolores y sus sufrimientos y entonces usted querrá buscarlo a Él y de rodillas decirle Señor si Tú quieres puedes limpiarme. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios